Aterrizaje forzoso en Rabat Con chichas, pollo, hígado y se puede por preparado o revuelto Esta es la casbah de las Udayas Vamos a dar un recorrido por allá adentro para enseñarles las villas, las casas, los restaurantes, las artesanías Y vamos a rodear por donde está el mar, es una belleza Se están echando una especie de turrón, que es de almendra, de cacahuate En Marruecos está permitida la poligamia, puedes tener como máximo cuatro esposas Siempre y cuando la primera esté de acuerdo Entonces, imagínense este lugar cuando eran épocas remotas Donde todas estas calles y en estas casas vivían las personas con cuatro esposas Con muchísimos hijos y todos convivían como una gran familia Todo eso empezó porque los hombres se iban a la guerra, a veces los mataban Y había muchísimas mujeres y había pocos hombres Entonces, había personas que no se podían casar porque no había suficientes hombres Y entonces por eso empezaron a decidir que un hombre, siempre y cuando las pudiera mantener Y tuviera con ellas el mismo trato, que fuera idéntico en amor, en dinero, en atenciones Podía tener de una a cuatro Hoy en día eso ya se ha cambiado porque hemos hecho una encuesta con muchas personas de mi edad Y dicen todas las chavas que para nada, que a ellas ya les gusta tener un solo esposo Pero que saben que las personas mayores todavía tienen dos o tres esposas Y todas conviven en familia y la llevan bastante bien Entonces nos damos cuenta que eso es cultural Y que para lo que a unos en occidente nos parece una locura, aquí es normal ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustaría, si fueran hombres, tener cuatro mujeres? Y si fueran mujeres, ¿les gustaría tener cuatro mejores amigas que fueran las esposas de su marido? No Aquí la gente tiene que tener un cuadro del rey, donde hay hot dogs, donde hay hoteles, restaurantes normal, como ahí En todos los negocios, todos Tienen que tenerla, porque si no es una falta del respeto Oye ve, chequen, aquí practican el surf No Están buenísimas las olas, ve No, quiero parar Al fondo Ve ahí ¿No están buenas? Espérate, papá y yo vimos ahorita unas en oro Yo quiero salir a donde están los barcos de allá Lo que sí es esta es la luz Y la luz La Casbah de los Hudayas, en árabe Casbah al-Huday, es una alcazaba de Rabat, barruecos, que se encuentra situada en la desembocadura del Bu-Regrek, río que divide la ciudad de Rabat con la vecina Salé. La antigua fortaleza militar construida a partir del siglo VIII, el tramo de la alcazaba actual, se remonta al imperio almohade, cuando capturaron a los ciudadanos de los almohabíes, deconstruyeron la anterior fortificación después de haber cambiado de usos y haber sido reconstruida y rehabilitada durante las últimas décadas. La alcazaba fue proclamada en el año 2012 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En la alcazaba se encuentra uno de los primeros palacios construidos por la dinastía Alaoui, que todavía reina el país, así como la famosa puerta monumental Babel Kebir, en árabe la gran puerta. Aquí los gatos, aunque sean gallejeros y eso, los tratan muy bien y eso, les dan comida, están muy bien tratados. Vean, aquí se dejan acariciar y todo. Aquí a los muertos musulmanes los entierran viendo hacia la Meca que está hacia ella y los entierran de lado. Por ejemplo, a los turistas los entierran viendo hacia arriba. Y la tumba aquí más vieja que hemos encontrado es de 1.376 y hay ya muchas del 2020. Hemos visto muchas del 2020. Y en este lugar hay muchas, muchas tumbas. Es un cementerio enorme. Y algo que nos ha sorprendido es que a las tumbas les dejan un espacio para convertirlas en maceta. Y en realidad todo este pedazo ya es un jardín. Y es un jardín muy bonito que tiene vista al mar. También pueden estar ahí oyendo el vaivén de las olas, adentro de la muralla. Está bonito este lugar. Es el primer cementerio que me parece lindo. Los pescadores tejiendo sus redes. Unos las están tejiendo y otros las están acomodando. Este es el río que divide a Salé de Rabat. Rabat es la misma zona, pero de ese lado encontramos toda la parte nueva donde encontramos residencias muy bonitas. y condominios lujosos. Y de este otro lado está la parte de la Medina y todas las construcciones antiguas. De este lado está la parte de la Medina y todas las funciones. Y de este lado está la parte de la Medina y todas las ubicaciones Esta es la Torre Hassan, es el minarete de una mezquita inacabada en Rabat. Esta torre es uno de los símbolos más representativos de la ciudad y querían que fuera una torre de 60 metros. El sultán Jacob Mansur quería que fuera la torre más alta en el imperio de su dinastía Almohade. De pronto él se murió y la mezquita quedó parada, dejando que la torre y algunos muros de la mezquita se degradaran con el tiempo. En esta misma plaza, después de mucho tiempo construyeron el mausoleo de Mohamed V. Este es el mausoleo de Mohamed V. Mohamed V es el abuelo del actual rey de Marruecos, que es Mohamed VI, hijo de Hassan II. Y es conocido como el libertador de Marruecos, por eso le hicieron este mausoleo tan importante. Y ya pudimos ver en dónde entierran a los ilustres mortales, a la gente del pueblo. Y también podemos ver los mausoleos y las construcciones que les hacen a la realeza. Ha estado impactando. Sí, sí. No, 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 no. Oigan, ¿y qué les pareció el mausoleo? Impresionante. Impresionante, viejo. Jerry. Caracoles. Igual de impresionante que mi hambre. A comer. ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Fuera!